De acuerdo a lo que tú vayas a exponer, tú eres en madera, muy bien. ¿Cómo puedes proseguir? Ya, bueno, me he tratado de hacer las encuestas vocacionales y he puesto las preguntas en cada diapositiva y el porcentaje de personas que han respondido A, B, C o D. Y a ver, vamos a pasar a la primera pregunta. Primero, la primera pregunta teníamos, ¿cuál era el motivo que considerabas que tuviste para entrar a la carrera de medicina? Como vemos, hay un gran porcentaje que se ha ido hacia la respuesta que está de color verde, que es la vocación de servicio, que es muy importante porque los médicos debemos tener esa vocación de servicio para servir a las demás personas. Y una persona se ha ido por motivos económicos y sociales. Las demás, amigos que también lo han hecho a otros motivos, ninguna persona ha marcado esas preguntas. Luego tenemos, de las siguientes posibilidades, ¿cuál crees que va a influenciar más en esa decisión? Tenemos que gran parte ha marcado tanto la A como la C, que es la A es la de color verde y la C es la de color azul. Tenemos que la A es profesión de desafíos y estimulante y la C nos dice que es ayudar a la gente y a los demás, que ya lo vimos antes, que era la vocación de servicio, que sigue predominando en este resultado. Y la profesión de desafíos y estimulante debe ser por el hecho de que medicina no es una carrera como las demás, sino que tú estás en contacto con el paciente y vas a ver a tu paciente y vas a tratar con él directamente. Y eso implica sus desafíos y eso implica la profesión de desafíos y estimulante. Y también tenemos que otras razones y ciencias y exigentes no han sido marcadas por nadie del salón. Luego tenemos que, si nos preguntan si es que eres miembro de alguna asociación de servicios, bueno, la mayoría ha marcado que no es miembro de alguna asociación de servicios y solo dos personas marcaron que eran miembros de la asociación parroquial o municipal. ¿Pero no se mueve? Luego tenemos en la cuatro, nos hablaban sobre cuál de los siguientes hechos ha sido el que influenció más en la toma de decisiones para haber elegido esta carrera. Tenemos que seis personas y gran mayoría de la clase se influenció más por el hecho de tener un familiar médico. Luego tenemos en segundo lugar algún hecho especial de tu vida que debe haber marcado esa situación de por qué hayas elegido dirigirte a la medicina. Y la serie de alguna serie o película y una persona también ha marcado ninguna de las anteriores. En el siguiente... Perdón, la de la serie o película, ¿cuántos han habido? Una persona, una persona. Seis para familiares o amigos, dos para alguna chance de hacer tu vida y los demás tienen que uno. ¿Qué es tener un familiar? Claro, tener familiar o amigo médico. Seis personas. Luego tenemos, nos decían, ¿qué valor consideras que es el más valioso para un médico? Como hemos visto en la pregunta uno y tres, nos han hablado sobre la vocación de servicio y el afán de querer ayudar a los demás. En esta pregunta reafirmamos lo que se vio en esas preguntas anteriores, que nos dice que la mayor... que nosotros consideramos, los que estamos acá, la mayoría considera que tener afán de servicio es la... o sea, el valor más valioso para el médico. Tenemos también la humildad en segundo lugar y la necesidad al final, no han puesto la compasión. Luego tenemos en la pregunta seis, ¿para qué un paciente pueda curar o mejorar este qué debe hacer? ¿Qué es lo que el paciente debe hacer para que su tratamiento en conjunto con el médico sea con mejores beneficios y más rápido? Y tenemos que... nosotros consideramos que principalmente debe cumplir las indicaciones médicas, pero al otro lado también casi al igual que este... que cumplir las indicaciones médicas, está tomar las decisiones en conjunto con el médico, lo que es muy importante porque podemos nosotros... tomar las decisiones... podemos cumplir las indicaciones médicas, pero el médico también tiene que estar junto al paciente para apoyarlo y ayudarle a tomar decisiones porque no es una... antes era solo, como nos decían en la clase de paternalismo, solo el médico decía qué tenía que hacer y el paciente obedecía. Ahora más es un trabajo en conjunto con el médico. Pero bueno, ahí vemos las estadísticas del salón. En la 7 teníamos que en nuestras opiniones el médico moderno debe ser en relación con los pacientes y nos daban cuatro opciones, guía, experto tecnológico, comunicador o aliado. Ocho personas del salón han marcado que el médico debe ser un guía que oriente al paciente para que supere el proceso de la enfermedad y dos personas han marcado que debe ser un aliado. Las otras nada. Las otras un experto tecnológico, nada, tampoco comunicador. ¿Cuál dijo que había ganado? Un guía. Sí, sí, yo también puse esa. Ya, luego tenemos en la pregunta 8, nos hablan sobre dificultades, entre las dificultades posibles de estudiar medicina, ¿cuál consideras que es una dificultad de esta carrera? Tenemos que puede ser muy larga, puede ser muy costosa, puede ser muy difícil o puede ser muy sacrificada. Para 5 personas del salón ha marcado que es muy difícil, que obviamente la carrera de medicina requiere mucha demanda, de esfuerzo y, bueno, se ve reflejado aquí. Pero también hay 2 personas que ha marcado que puede ser muy costosa y 4 personas que ha marcado que es muy larga. Que en parte es correcto porque estudiamos 7 años y es más de las demás carreras. Aparte de la especialidad y todo lo que tenemos que seguir luego de terminar la primera fase, que es los 7 años de medicina. Luego tenemos, ¿qué características debe tener un buen médico? La mayoría, casi en su totalidad, ha marcado que la característica que debe tener un buen médico y la que debe predominar es evaluarse continuamente. Ah no, saber comunicarse y escuchar a los pacientes. Es muy importante porque si nosotros no nos comunicamos con los pacientes, no sabemos escucharlos. Primero, no vamos a hacer una buena historia clínica. No vamos a lograr identificar los verdaderos factores que van a influenciar verdaderamente en lo que le está pasando a nuestro paciente. Así que, bueno, la mayoría ha concordado con esta pregunta y solo una persona ha puesto a tomar varias decisiones y ser cuidadosa. La mayoría puso... Saber comunicarse y escuchar a los pacientes. Luego tenemos, en la pregunta 10, nos hablaban sobre ¿Cuál considerarías que son los peores enemigos del médico? ¿Qué es lo que más le podría afectar al médico? Teníamos cuatro opciones. Mucho estrés en el trabajo, muchas responsabilidades y horarios difíciles, salarios bajos y falta de reconocimiento y mucha demanda de los pacientes. Entonces, seis personas, que ha sido la mayoría del salón, han marcado mucho estrés en el trabajo. Sí, es verdad. A lo que normalmente los médicos están sometidos. Y tres personas han marcado que hay muchas demandas de los pacientes que con el pasar de los años, ahora los pacientes están demandando más a los médicos por malapraxis y por otros motivos. Luego tenemos, en la pregunta 12, nos hablan de si no hubieras sido médico, ¿qué hubieras sido? ¿Qué otra carrera hubieras escogido? La mayoría ha marcado ingeniero, en segundo lugar abogado, en tercer lugar, junto con dos, han quedado en parte de que es economista y comunicador social. Y para finalizar la última pregunta, de la que nos hablaban en la encuesta vocacional, se refería a que ¿por qué elegimos esta facultad? La mayoría ha manejado la B, no la A, porque la A es de color verde claro, la B, que es por recomendación. Porque, por recomendación de alguien más, algún familiar, algún amigo que te haya dicho que les haya podido recomendar esta facultad. y dos han marcado, no lo sé. Nadie ha marcado por qué es la máxima ni por qué es famosa. Y, bueno, todos estos datos, ya los puse para poder, o sea, en una base de datos para que estén más ordenados, donde podemos ver el número de participantes, que en ese entonces éramos 10 personas nada más, y de edad, vamos a ir a dar entre 20 a más. Hay algunos que quedan 19 y 17, y ahí vemos también la cantidad de personas de sexo masculino y femenino, y predominantemente el colegio es privado. Y ahí están todos los datos vaciados en esta pequeña tabla. Y bueno, eso sería todo. ¿Hay diferencia entre colegio privado y particular? Tu persona privado y parroquial. Ah. Tu nombre acá, la voz en tu mano. Oh, parece que nos vino un sacerdote. Sí, porque una cosa es parroquial y creo que otra es la de monjas. Ok, vamos a ver. Como les dije, el seminario es dinámico, así que vamos a intervenir todos. Aquí hay varias preguntas que son muy importantes. He estado viendo o clasificando acá. La primera pregunta vamos a preguntarle a Guayla. ¿Tú qué pusiste en la primera? ¿Cuál fue el motivo? No, no te vayas. Comienza. De acuerdo a la pregunta que tú pones. Sí. La primera. ¿Cuál fue el motivo que consideras tu hinchas para ingresar a la carrera médica? ¿Tú qué pusiste? Ah. Ya no me acuerdo. Creo que la... No, ¿qué es? No, nada. La vocación de servicio. La vocación de servicio. Hay algo importante cuando se hace una pregunta y la respuesta tiene que ser clara, con ciencia y precisa. Creo, me parece, no es una respuesta correcta cuando se la pregunta es directa. ¿Es por tal motivo o por tal motivo? No me parece o podría ser que es una respuesta administrativa que no se acepta en muchas cosas. Es como cuando uno está en anatomía, no sé cuántos de ustedes estuvieron conmigo en anatomía. Uno, dos. Bueno. Me parece que es tal cosa. No. Las cosas son es o no es. Es esto o no es. Punto. O sea, ¿cuál fue la que escogí? La vocación de servicio. Vocacional. Ya. Y... ¿Familiares médicos sabían? No. ¿Sabían? ¿En tu caso, ¿Familiares médicos? Ah, sí. Mi tía y mi mamá y mi casa farmacéutica. Ya. O sea, este... ¿Crees que ello haya influenciado en tu decisión? Miren, acá, como les repito, no juzgamos a las personas. Cada uno tiene un modo de ser, tiene una personalidad definida. A estas alturas del partido, a la edad que tienen ustedes, no se les va a cambiar. Se les va a orientar. Pero cada uno tiene un pensamiento ya definido. Así de que estos seminarios de ética y bioética son para exponer cada uno su punto de vista y cada uno su sentir. No criticamos a nadie. Simplemente averiguamos el punto de vista de cada uno y cada uno se explaya y dice lo que quiere respecto a lo que se le ha preguntado. O sea, no vamos a evaluar de, uy, fíjate que dijo tal cosa o dijo otra cosa. No. Es lo que dicen, lo que piensan y es válido. Como les dije en la clase anterior, nadie es dueño de la verdad, ¿no? Estamos solamente para nosotros tener ideas globales y cada uno saca sus conclusiones. ¿Correcto? Bien. Hay una pregunta que es muy importante también. Esa es la número 5. ¿Cómo es la número 5? Es quizá la más importante de todas. ¿Por qué habla del valor? Los valores, ustedes hasta ahora se dan cuenta que es muy importante, los valores son muy importantes en la parte de la ética y de la bioética. Nos basamos en valores. Y esos valores van a influenciar en nosotros en todo lo que hagamos, no solo en nuestra carrera médica. A ver, vamos a preguntar ¿Qué cosa pusiste en esta pregunta? ¿Qué valor es el más valioso de un médico? Afán de servicio. Afán de servicio. ¿Por qué? Porque pienso que es más selectivo para nuestra carrera y pienso que honestidad, compasión y humildad se puede aplicar para cualquier profesional. por ejemplo, en caso de un economista, afán de servicio no aplicaría mucho. Por ejemplo, en el caso de un médico, si necesita tener afán de servicio, ganas de querer ayudar a los demás. ¿A mí lees? Yo también considero que afán de servicio porque si te das cuenta esta es una de las pocas carreras que se dedica en su... O sea, es una carrera en la que tú te dedicas prácticamente toda tu vida al bienestar no solo de ti mismo sino también de otra persona. Y yo creo que ya en afán de servicio si tú quieres ayudar a otra persona y hacer las cosas bien, incluye que seas honesto, que tengas los otros que están ahí. A mí me parece que podría abarcar. No desmerezco ninguno de los otros estos porque son importantes y manden la mano pero quizás a todos se puede hacer con su compañero o barro relacionado directamente con la carrera. O sea, ¿ustedes consideran que el más importante de todos es afán de servicio? Irónicamente, sí. ¿Quién tiene otra opinión? A ver, el caballero, ¿no? ¿Tú qué piensas? ¿Cómo vas a hacer psiquiatra? Doctor Cerebro. ¿Cuál es la más importante para ti? Para mí, la compasión. La compasión. O sea, podría ser la compasión. Para mí, todo hace para mí. Pero es que, miren, y es bueno que hayan dicho eso de, ¿cómo se llama? de que hablaron del contador o del economista, que todas las profesiones pueden tener algo. Pero no en todas es tan válida una de ellas, un valor moral. yo creo que la humildad la humildad, ¿por qué? No, o sea, yo lo veo de esta manera porque sí, la humildad. La humildad, por ejemplo, alguien no humilde, difícil también que tenga falta de servicio. porque normalmente, a ver, cómo explica esto. A ver, o sea, es que si no eres humilde, tú en tu posición de médico te vas a creer superior a las personas que vienen a verte. Entonces, si tú no ves a todos de igual manera, vas a verlos, o sea, como si fueran inferiores a ti. Sin humildad, yo creo que no los atenderías adecuadamente porque te creerías superior a esas personas y nadie es superior a nadie. Nosotros estamos para servir a esas personas. ¿Puedo opinar al respecto? Sí, opina. Hasta cierto punto. No, para ti no, lo que tú piensas. ¿Cuál es más importante? Para mí es la vocación de servicio, es que ver, a lo que dice el chico tiene razón y así debería ser. Desgraciadamente, yo conozco a una persona que no cumple con lo que el muchacho dice, o sea, de humilde, creo que no tiene ni un pelo, pero tiene afán de servicio más que nada porque le importa tanto su imagen que, o sea, mientras le paguen y todo vaya bien o algo así, la gente, o por último, para que hablen bien de él y lo promocionen, él es capaz literalmente de darle por último, bajarle el cielo y el oro a esa persona solo por promocionarse. Pero a la hora de la verdad, cuando no tiene nada que ver necesariamente con medicina, no es capaz a veces de atender a una persona y literalmente la ve como inferior, incluso otras caras porque ya he hablado con esa persona, digo, ¿por qué haces esto? Para promocionarme, pues, cosa que así las personas aunque tal vez no me paguen me promocionen, quién sabe, tal vez tienen que me paguen mejor o algo así. Bien. Ok. O sea que para ti es afán de servicio también. Sí, aunque no sé qué clase de servicio de repente es tan astuto que se oculta, de repente. Hay gente de todo un poco en este mundo. Si quiere promocionar puede dar afán de servicio solo por promocion. No lo milan, como él dice, yo también opino que usted aquí porque un doctor humilde tiene mejor empatía que un doctor no. Bien. Lo que quiero que piensen es que la profesión que ustedes han elegido ¿con quién van a trabajar? ¿Con doctores? Con personas. Ah, ya. No van a trabajar con números, no van a trabajar con libros, no van a trabajar sacando estadísticas o cuentas, no van a ser contadores, no van a ser abogados, no van a ser ingenieros, no van a tratar con personas, van a tratar con vidas humanas. Todos tienen afán de servicio, ¿no? El contador tiene afán de servicio, el abogado después de servicio para que no lo metan en la cárcel, todos, afán de servicio es su profesión. Pero ¿cuál es lo más válido en cuanto a valores? Yo creo que es la oportunidad porque, como se sabe, que casi la mayoría de cuando acabas tu carrera la gente más necesitada son de provincia y una persona que no tiene invitado no quiere ayudar, no van a ir a esos sitios. Salvo que quieran quedar bien. La humildad es una persona que es pedante no va a llevar un trato con un paciente hijo de la misma forma con una persona humilde. Una persona pedante te va uno, por ejemplo, hay este médico que ni siquiera te quieren revisar, examinar, por decirlo así, le da asco una persona de menor condición que no está en su nivel. Que no está en su nivel. Y al ser así la trata mal. O sea, no tratarla mal, pero le habla... Hay cierto rechazo. Exacto, ese es el punto de lo que voy a decir. Y pareciera no haberlo. Habbo de respetar, realmente, lo que dice mi compañero, si no eres una persona humilde y no logras tener una buena relación médico-paciente, no sirve nada, porque es algo esencial para que el paciente pueda curarse. Por otro lado, si yo no soy lo suficientemente humilde para reconocer que en alguna circunstancia no sé cómo manejar esta situación o no quiero aceptar que me equivoco o que no lo sé, puede ponerte en mucho riesgo la vida de ese paciente. Si yo tengo una especialidad y me viene alguien o se me viene un paciente con un problema que quizás no sabes tratar, pero sabes que hay alguien que tiene como que estudios específicamente para tratar eso y yo te puedo dar un plato y puede que te cuide, pero sé que hay alguien que te va a poder digamos, que ha estudiado para tratar exactamente qué es lo que tienes, me parece que necesitas un plato para poder derivarlo y verte así es, eso es importante. Tú has visto la serie del doctor House, ¿qué te parece el doctor House? No, ¿qué es? Como médico, ¿qué te parece? como dijo usted que es científico, bueno, como doctor, es porque... ¿por qué? Porque no tiene un buen trato con los pacientes, es más, ni siquiera a veces se presenta con los pacientes y solo los... por decirlo así, los receta... y ahí es lo que carece totalmente es de lo que estamos hablando, de unidad, él es el bacán, el almen de la clínica, todos van donde él cuando no saben cuál es el diagnóstico y él los trata como si fueran unos perros a sus compañeros y al paciente, lo incan, le hacen lo que quieren, ¿no? Y eso no es ser un buen médico, por eso esta pregunta es muy importante, porque ustedes, si ustedes analizan cada una de esas palabras, ¿ya? Honestidad, compasión, humildad y afán de servicio, son características que debe tener un médico, pero hay una que es la más importante de todas esas, es la más importante, la humildad es una de ellas, pero, fíjense, hay una cosa que, mira, los menos que han hablado es de ella, de la honestidad, y eso es lo básico que debe tener un médico, fuera de ser humilde tiene que ser honesto, tiene que decir la verdad siempre, y eso se adquiere desde acá, desde esta casa de estudio de la facultad de medicina, y uno no es honesto cuando comienza a plagiar o cuando lleva un plagio al examen o que están con el celular queriendo copiar, eso es no ser honesto, y el ser honesto no implica desde estudiante durante su época de profesional activo y en su vida, en su vida personal, la honestidad, quizás dentro de todos esos es el valor que va a envolver a todos los demás, si tú eres honesto, tú vas a saber valorar si eres humilde o no eres humilde y tratar de estar a la altura de tu paciente, antes el paciente, el médico era paternalista, ¿no? había una época muy lejana en la cual, por ejemplo, el paciente iba al consultorio del médico, ah, señora, usted está con una probable apendicitis, así que vaya a tal clínica, sáquese los análisis, mañana a las 7 de la mañana lo operamos, ni siquiera le preguntaban al paciente si quería operarse o no, cuáles eran las alternativas siguientes, cuáles eran las complicaciones de la operación, cuáles eran los riesgos, nada, entonces, no había eso que les ha explicado hoy el doctor Benavides, el consentimiento informado, no había la autonomía del paciente, ¿ok? no había la autonomía del paciente, había un paternalismo exagerado en el cual el paciente se ponía en manos del médico y el médico determinaba lo que tenía que hacer el paciente y punto, y eso no es así, porque ahora las clases anteriores, por eso es importante que pongan atención a cada una de las clases, en la relación médico-paciente que ya la han hecho, ¿no? la relación médico-paciente, la relación médico-paciente, la relación entre el médico y el paciente, ¿no? Es importante que haya una mutua conversación, ahora vamos a ver en alguna de las otras preguntas porque he apuntado algunas preguntas que son importantes para que ustedes lo analicen, lo piensen, lo mediten y sepan en realidad cómo es el valor que debe tener un médico, cuáles son sus valores más, los principales, más básicos y uno de ellos quizás el mejor o el más completo es la honestidad, si tú eres honesto vas a decir la verdad siempre, si no vas a tratar de engañar al paciente y la verdad muchas veces hay que saber decirla, ejemplo, paciente está con cáncer, tú no vas a decirle después de diagnosticarlo hablar directamente al señor ¿sabe qué? usted tiene un cáncer al estómago, no se lo vas a decir a boca de jarro, para todo hay que ser sutil, hay que hacer las cosas de la manera adecuada y hay que saber hacerlo porque haciéndolo tú puedes dañar al paciente, lo puedes enfermar más y yo en mis clases vierto muchas experiencias que he logrado a lo largo de mis 48 años de médico que tengo yo me acuerdo cuando era interno hace muchos años tenía un compañero que le decían el cínico porque en realidad era cínico hacía la broma y estaba serio entonces nosotros se reía y el nada y justo tuvimos nosotros cuando éramos internos nos entornaban un grupo de pacientes yo hice el internado en la almenara que era el hospital obrero y a él le había andado un grupo de pacientes y dentro de ellos había un señor que ya tenía varias semanas y que se había estado estudiando y le habían diagnosticado que tenía un cáncer de hígado pero recientemente y el señor ya estaba aburrido porque nadie le decía lo que tenía y una mañana nosotros los internos que teníamos que pasar visitas temprano le da las indicaciones para que después viniera el médico asistente para corroborar si estaba bien o las modificaciones que habíamos que hacer discutir el caso no había llegado entonces fue primero en llegar temprano y boom comienza a pasar la visita solo y llega los pacientes este paciente que recientemente lo habían diagnosticado y el señor ya de edad le dice el doctor nadie me dice nada yo quiero saber qué es lo que tiene ah señor usted tiene un cáncer de hígado fue la estupidez más grande que pudo cometer el paciente se deprimió totalmente se iba a morir pero se murió más rápido ¿por qué? porque la la depresión grave que tuvo una depresión aguda por la estupidez de dar un diagnóstico a boca de jarro un diagnóstico malo implicó de que se empeorara y se muriera más rápido por eso el ser honesto es decir siempre la verdad pero la verdad no se puede decir a boca de jarro de acuerdo a lo que constituya la verdad hay que saber hacerlo en forma sutil en forma sutil quizás comenzando primero por los familiares para después llegar al paciente en sí que es el interesado o sea que y fuera de esto hablando de este de este valor que es la honestidad hace poco como se está hablando el doctor del aborto entonces si tú no eres honesto puedes ser un abortero sin remordimientos sin carga de conciencia tú vas a hacer el aborto como si fuera algo normal quizás en algún otro seminario donde discutamos sobre la cuestión del aborto cada uno tiene una idea yo que pensé que íbamos a hacer eso ahora pero me dice el doctor bueno que tenemos que hacer todo de acuerdo con lo que hemos hecho ese es otro tema pero hay que ser honesto o sea al ser honesto no solamente dices la verdad sino te comportas de acuerdo a como debe comportarse un ser humano empático tener empatía con el ser que tú estás tratando porque no es un libro no es una moneda no son números es un ser humano que necesita comprensión yo mi tesis doctoral la hice no la de médicos sino la de doctor en medicina la hice sobre la relación los factores asociados a la relación médico-paciente pero vista desde el punto de vista del médico no del paciente hay varios actitudes del paciente respecto al médico como los tratan pero al revés y hay muchas cosas que que son importantes en esto y llegué a la conclusión de que un poco más del 50% de la curación de un enfermo es la fe y confianza que tenga en el médico tratante y en la medicina que se le da si el paciente no cree en ti ese paciente no se va a curar y le des la mejor medicina que existe porque la empatía la buena relación médico-paciente es algo muy positivo en la curación de esto y es comprobado es comprobado así hay pacientitos que se van a buscar al consultorio si está de vacaciones y dice ah no yo voy a esperar al doctor porque no quiero que me vea otro porque confía en ti cree en ti tú le das cápsula de azúcar y con cápsula de azúcar se mejora si la enfermedad no es muy grave se va a mejorar y se va a sentir mejor pero si no cree en ti y te ve que es un poco dictativo y que no lo tratas bien ya fuiste ya porque no cree en ti y fuera de eso además de esa buena relación que es la que implica que la curación sea mejor y más rápida también está las otras cosas la parte legal ¿ok? los juicios por mala práctica si tú no tuviste una buena relación con tu paciente y el paciente te demanda o te demandan los familiares ya fuiste porque vas a perder pero si no pero si tú lo has tratado bien tienes a favor ese hecho ¿no? de que cree en ti y bueno hubo un un punto que no se pudo evitar o fue un abrupto a menos que sea un médico psicólogo o que no 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 hubo la oportunidad de de enmendar pero no por culpa del médico sino fue algo fortuito y eso te va a ayudar si es de que la relación es buena no te va a caer todo el peso de la justicia porque no te van a acusar tan gravemente como que si tú hayas tenido una mala relación con el paciente o con los familiares piensen todo en eso mejora la buena relación médico-paciente te va a mejorar al paciente en sí en su cuadro de enfermedad y además te puede prevenir a ti que te hagan algún juicio legal por una mala práctica que muy probablemente sea fortuita porque nosotros no queremos hacerle daño al paciente pero muchos no cumplen ese principio bioético de los cuales hemos hablado la no maleficencia o primo no no ser o sea tomen en cuanto eso entonces esa que ustedes los menos que han marcado ese valor porque fue el que menos marcaron la honestidad es muy importante en los valores que debe tener el buen médico honestidad y humildad bien hablaron ustedes los que han intervenido en el hecho de que el médico no se puede sentir superior al paciente tiene que poner a su mismo nivel y si es de que es más bajo el nivel del paciente bajarse un poco pero comunicarse a ese nivel para que lo obedezca porque tiene que llegar a comprender al paciente y tiene que llegar a hacer de que ambos tomen la decisión para su curación a ver pasa la otra a ver a ver atrás del caballero a ver este no la textura delante de Jabilés usted que puso en esa pregunta bueno yo no estuve para la encuesta pero la voy a pedir no no pero tienes una idea de la pregunta si habla bueno en realidad cumplir las indicaciones médicas o sea si él como usted estuvo hablando si él confía en el médico que lo está tratando él va a seguir o sea las indicaciones médicas y hay una mayor probabilidad de que este paciente mejore o en todo caso se cure pero tu nombre cuál es jiménez andrea andrea bueno bien tú qué opinas yo creo que yo marqué la porque creo que si un paciente hace caso o no en las indicaciones que tiene que seguir va a tener éxito en la enfermedad que tengan yo también o sea suponiendo que ya esté cumplido eso de que han tomado una decisión juntos y eso se acuerda que ayer vimos el caso de la señorita que era irregular en sus citas yo no sé no especificó la parte del caso si flo era porque en parte tal vez tenía alguna bronca con el médico que no conocíamos a fondo o porque es como se dice el del tipo paciente que a veces tú le das una cita lo tratas bien pero además si caballero usted llega justo cuando ella cita de otra persona a mi mamá a mi mamá le ha pasado ella es médico y ha habido veces en que literalmente necesitaba un paciente y es del tipo así que habla y todo eso por eso a los pacientes a veces le tocan la puerta y lo que pasa es que irónicamente no le pagan más por eso pero bueno ya y el chiste está que ella le dice pero señor yo le dije claramente este día ahorita estoy con otro paciente tiene que esperarse y luego termina teniendo un solo día 15 pacientes cuando se supone que debió tener menos porque algunos se colaron cuando no debían y por esa razón terminamos que bueno que no soy tan pequeña porque si no me daría más pena dar de esperar ahora ya estoy más independiente ¿tú qué piensas al respecto? también cumplir las indicaciones médicas creo que si un paciente ¿cuál de ellas es? la letra A cumplir las indicaciones médicas si un paciente confía en su médico obviamente va si hay una buena relación médico-paciente creo que va a cumplir las indicaciones médicas que está diciendo ay no si es un irresponsable caballero personalmente yo puse ser estricto en el cumplimiento de los tratamientos de pre-pip porque debido a que bueno veo varios pacientes porque mi ape médico veo varios pacientes que llegan y que le dice doctor pero este mi hijo no quiere tomar su jarabe mi papá le dice pero tiene que tomarlo porque si no no se va a curar es igual como el inhalador le dicen mi vecina me dijo que el inhalador es mal y cosas así para mi el paciente después de conversar claramente con el médico todo eso sobre su pensamiento mi papá lo que hace es por ejemplo explicarle por qué el inhalador es bueno y le dice tiene que tomar a tal hora a tal hora y no pasarse de la hora para mí eso es restricto en el cumplimiento de los tratamientos sí porque a veces hay pacientes que se pasan en el cumplimiento de tomar las decisiones junto con el paciente junto con el médico porque ok el paciente no es el que va a decir su tratamiento pero es el que lo va a recibir entonces yo como médico sé cuáles son los pasos para curarte y no es y o sea la diferencia es que no es como otras carreras donde yo sé cuál es la solución y le doy la misma solución a todo el mundo porque no es así cada persona es diferente cada persona reacciona de una manera distinta de repente simplemente es buscar que el médico pueda darte un tratamiento que esté acorde a ti bien eso que acabas de decir está implícito en cuál de las de estas respuestas en la de no cierto tomar decisiones junto con el médico ¿qué implica eso? una buena relación médico-paciente para mi lado ya estaba implícito esa B tomar decisiones junto con el médico es un resumen de lo que les acabo de hablar hace poco momento la buena relación médico-paciente si tiene buena relación le explicas al paciente que es necesario que tome eso y si es un niño que no te va a entender le explicas al padre la necesidad que tiene de hacer que el niño obedezca buscar la forma adecuada para que cumpla con las indicaciones entonces estás haciendo funcionar a ambos tú como médico y el receptor si es adulto como receptor directo o si es un niño a través del familiar directo la mamá o el papá más que todo la mamá que es la que está en más contacto con las criaturas que el papá bien a ver pasa a la siguiente a las 7 a ver es algo muy parecido a ver tú sí yo tu nombre Bruno Bruno Ortega 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 es un aliado ya que en este caso el paciente tanto como el médico se comportarían como los dos darían de su parte como un un compromiso que tienen los dos para un fin de bienestar del paciente y al tener la bienestar del paciente el médico se siente satisfecho de eso en cambio un día solo es como alguien que aconseja pero ya ver pacientes si lo cumplió o no claro eso está miren casi el 100% ha hablado de qué del guía y un guía tiene alguien que sabe más que el otro y le dice oye ven sígueme porque yo sé de dónde ir entonces está ordenando algo pero si tú eres un aliado del otro entonces ambos tienen una meta y para lograr esa meta tienen que conjugar en sus acciones de repente el guía conoce el lugar pero tú puedes tener algún conocimiento de los peligros que hay en ese lugar además de lo que tiene el guía porque tú tienes algún conocimiento que él no lo tiene pero si tú te vas a dejar guiar única y exclusivamente por eso si el guía está equivocado tú también te vas a equivocar porque te está jalando pero si eres un aliado estás al lado tú no estás detrás de él estás al lado y eso implica lo que ya hemos hablado anteriormente de las otras dos preguntas a ver pasa la nueve ahí está ese bueno ahí la mayoría ha puesto saber comunicarse y escuchar a los pacientes ya yo creo que en eso estamos de acuerdo todos de hecho yo puse tomar rápida decisión y ser cuidadoso porque bueno yo lo vi obvio lo demás con eso porque si un médico por ejemplo están tomando una decisión y todo eso y de repente yo lo vi la parte de urgencia si es una emergencia de alguna manera tienes que salvarlo y no me refiero a salvar necesariamente así a la fuerza supuestamente ya han hecho su trato y todo eso también tendrías que actuar rápido en algunas ocasiones a menos que quieras que termine en el otro mundo de una manera innecesaria bueno acá tomar decisiones rápidas y ser cuidadoso es implícito en una emergencia creo que lo vi más por ese ámbito pero hablando de una relación médico-paciente que no sea una emergencia sino una enfermedad aguda o crónica que no tiene compromiso de vida porque eso es importante es importante decidir qué cosa es una emergencia de qué cosa es una urgencia la mayoría de las personas confunden eso urgencia y emergencia resurgencia también no es así la urgencia no es una emergencia en muchos en muchos casos en muchos en muchos casos la emergencia es cuando hay un compromiso de vida ¿no? inmediato es una emergencia si tú no lo tratas se muere el paciente la urgencia no puede ser urgente algo pero puede esperar 24 horas o 48 horas la emergencia no puede esperar y eso ocurre y porque eso es que se llenan las emergencias de todos los hospitales y de las clínicas porque van con un síndrome febril o van como se llama le han golpeado la nariz y no sangran o sangran un poquito y ya dejó de sangrar pero se van a la emergencia porque tienen la nariz rota una nariz rota por ejemplo una fractura nasal es una urgencia pero no es una emergencia sería emergencia si hay una hemorragia incoercible incoercible quiere decir que no para y sangre 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 entonces ahí sí hay que taponar eso es una emergencia pero si te golpean la nariz sangras un par de gotas te ponen un algodón deja de sangrar la nariz está deforme sí porque se ha roto el hueso pero por eso no te vas a morir es una urgencia pero no es una emergencia y esa es la confusión que tiene el pueblo cuando va a las emergencias y por eso es que las emergencias se llenan de cosas que no son emergencias y una de las yo he trabajado 35 años en seguridad social ese yo soy el jefe del servicio de Torrino del Revalier esa emergencia la han modificado montones de veces pero siempre faltaba espacio era como si estuvieran en la guerra porque las camillas estaban en los pasadizos no había espacio y sigue siendo igual ¿por qué? porque llegan a la emergencia cosas que no son no son emergencias entonces ahí es donde se tiene que diferenciar donde debe ir la gente pueden ir a un hospital nivel 3 o un hospital nivel 4 no perdón un hospital nivel 1 o nivel 2 pero no uno nivel 4 que es los hospitales nacionales sí díganme todavía hay personas que van a ir en emergencia de algún hospital por ejemplo del hospital de niños y se quejan como los médicos porque dicen ¿cómo ese paciente va a entrar antes que yo si haya llevado después? sí y se quejan bastante bien se hacen como guía y bueno ahí salen los médicos y dicen pero este caso